Hoy estamos acá con algunas de las jugadoras de la selección femenina de fútbol, un verdadero orgullo para Colombia. Estuvieron en la planta, estuvieron jugando fútbol con muchas personas de la planta, estuvieron con un grupo de mujeres, hablando un poco de lo que es ese desarrollo y el rol de la mujer en el mundo profesional, en el mundo deportivo. Y después estuvieron en la planta, ya en ese caso, nuestros operarios enseñándoles cómo es que se ensambla un carro, cómo es que se produce un carro y que ellas pudieran entonces hacer lo mismo, aprender un poco. Aprendí mucho desde el ensamble a revisarlos, las luces también las puse en su punto. Estuve en una parte que es la parte del ensamblaje, de donde se acomoda la parte interna de esto, donde van cables, donde se tienen que quitar tornillos, donde se vuelve a poner y bueno, tuve un buen colega y bueno, aprendí un poco. Lo ensamblaron en las piezas de atrás, es que me enseñó Mireia y me puso a hacer, a apretar las tuercas. Nos explica muchísimas cosas, pero yo creo que es algo muy único y que es fantástico lo que hacen aquí. La verdad fue único, es una experiencia muy hermosa y rescatar también el trabajo de cada uno de los trabajadores. Yo creo que es una experiencia que jamás nos imaginamos vivir. Estar con las personas de Cherole ha sido impresionante, son unos seres humanos inimaginables. Para nosotros fue una experiencia que no imaginamos, ver cómo hacen un carro, cómo pasan por todo un proceso, yo creo que eso solo lo tenemos pocas personas y gracias a ellos tenemos esa oportunidad. Es grandísima, inmensa, pudimos ensamblar algunas partes del carro, es algo de locos, fue fantástico. Y cerramos entregándoles estos maravillosos Spark GTs Fest, un carro para que ellas aprovechen y puedan usar durante el próximo año. Creo que esto es un pago de todo el trabajo que hemos hecho y es una alegría inmensa. Es como una alegría recibirlo, es una bendición. Para nosotros es muy especial ser imagen de Cherole, yo creo que ellas apostaron al fútbol femenino también y para nosotros es súper, súper motivante. Yo creo que es una satisfacción ver los resultados que hoy en día se ven reflejados en esto. Todo es súper, súper chévere y el recorrido maravilloso. Si desea conocer el carro de sus sueños, visítenos en carrollada.com